¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al nuevo What If Podcast. En esta ocasión tenemos a Spider Milo con eco, acompañado de el siempre confiable y sin eco. Uncharted, Roby. Uncharted, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Contento de volver al What If Podcast. Número catorce. Catorce, no me acuerdo ya el último número que llevamos, pero ya vamos bien. Vamos consecutivos, es lo que importa. Va mejorando la cosa. Exacto. ¿Tú cómo estás, amigo? Cansado, porque ayer me tocó mudanza. De hecho, ya como podrán ver, es el primer contenido que grabo en el nuevo setup. O sea, no he grabado ni directo ni nada. Tienes la exclusiva de ser el primero que me está viendo en la historia en este nuevo lugar. Entonces, batalla número uno, eliminar este maldito eco que me está atascando las paredes, güey. Ya puse almohadas, cobijas y aún así parece, como el cuarto está amplio, sí está muy, muy extenso. Entonces, voy a tener que poner un librero, llenarlo de libros y cosas del estilo, yo creo, para amortiguar el vergazo. Pero ya con el tiempo, desgraciadamente, durante un tiempecito me van a escuchar con un eco muy bello. ¿Crees que vayas a tardar mucho en, pues, poner tu setup? O sea, todo lo que ya tienes, simplemente ponerlo. ¿Vas a tardar mucho? Yo, es que en general ya traigo todo. O sea, me traje, o sea, sí me traje cajas, me traje juguetes, pero no tengo muebles. Entonces, lo que me haría falta es comprar mueblecitos para ir dejando las cosas. Tengo una repisa que la quiero poner por aquí o de este lado, es que todavía como que no me ubico, de este lado. O acá poner un cuadro. O sea, también quiero, sí, que las paredes no tengan por dónde, por dónde le rebote la vocecilla. O ponerle las esas esponjitas famosas de los podcast. Eso también estaría, estaría buen arrojo, güey. Yo tengo pendiente eso también, por lo menos para poner de este lado, parte donde ustedes no ven. Pero poner de ese lado para que amortigüe, porque también no quiero dejar mi sueño, guajiro, de que me peguen los videocómics. Ah, cabrón. Ah, pues, buena, buena, buena. Entonces, eso sí requiere, pues, ahora sí que un poquito de, ¿cómo decirlo? Profesionalismo, tal vez, para la hora de grabar. O sea, como aquí sí tengo que gritar y todo ese pedo, hacer una interpretación más intensa, ahí sí siento que va a rebotar el sonido muy cabrón. Que, por ejemplo, cuando yo grabo contigo, me he fijado cuando me chuto los waterpodcasts, de repente como que se le va el sonido por más vergas que esté mi micrófono. Porque, pues, al fin y al cabo es una grabación estéreo desde tu, desde tu, pues, tu compu, básicamente. Así que, bueno, una de las cosas chidas que puede pasar de cuando nos encontremos tú y yo cara a cara es que podemos grabar el waterpodcasts de frente. Eso estaría verguísima. Quién sabe cuándo se va a hacer, pero que se hace, se hace. Voy a tratar de tener ya aquí una mesita y todo, porque aquí me da espacio hasta para poner una mesa y porque la verdad que lo estoy, o sea, ya estoy asimilando el lugar. No me había dado cuenta, pero sí está mucho más amplio que mi viejo cuarto. O sea, no lo había asimilado, güey, ahorita ya que lo estoy viendo, hasta ahí hay un pedazote ahí que podré usar para cualquier cosa. Entonces podríamos aprovechar para, pues, para hacer eso, güey. Y pongo una mesita, güey, y grabamos ahí el What If Profesional, güey. Bien guapo. Ah, huevísimo. Estaría chido, por lo menos para un episodio. Oye, el Emilio de hace cinco años estaría orgulloso de voltear en este momento a todo el cuarto y decir, a huevo, esto por fin lo logré. Me independicé. Esto se está apagando con mi contenido. Exactamente, güey. Estaría muy feliz, pero muy asustado, güey, porque ahorita estoy cagado de miedo, güey. Por ejemplo, no sé cuánta luz está gastando mi computadora, güey. No mames. Y como ahora yo voy a apagar la luz, güey, pues no sé qué pedo, güey. O sea, está cañón. O sea, me imagino que cuando estabas, bueno, todo mundo sabe que vivías con tu familia, ¿no? Me imagino. Sí. Ok. No voy a revelar cosas que no en el What If Podcast. No te preocupes. Este, pues me imagino que te mochabas para el recibo, ¿no? De la luz. No, lo que hacía es que yo pagaba el internet. O sea, yo me encargaba todo del internet y creo que el gas también era de comer estacionario. Teníamos que pagarlo cada dos meses. Bueno, tenía que irlo a recargar. Ese yo me encargaba de él también, del gas y del internet nada más. Y ya la luz ya es, y de, pues ustedes hagan su bola con la luz. Claro. Bueno, es normal que sientas ese miedo porque pues es como, virga, ¿sí me va a alcanzar? O sea, a pesar de que hayas echado tus cuentas mentales y todo eso, el vivir solo implica eso. Bueno, no solo, porque sabemos que te mudaste conmigo, ¿cierto? Sí, mano. En realidad este es el otro cuarto. Güey, tú estás, no, que tú, güey, tú estás acá enfrente, güey, chiquito. No se dan cuenta, banda, de que son blancos. Yo puse de este lado la luz rosa para que parezca que es otro lugar, güey, pero... Ese chipeo intenso que trae la gente, qué pedo con nosotros dos. Simón, pero mira. ¿Nunca habían visto un bromance o qué? Pero mira, bro, este, pues aquí andamos vivos. Alcancé a grabar el What If? porque me acuerdo el viernes que ya estaba empacando todo. Y te juro, por Dios que guardé el micro y como que mi mente dijo, se me está olvidando algo, ¿no? Y yo, ey, pendejo, algo a ti, güey, me lleva a la verga. Yo, yo como te vi muy tranqui en ese aspecto porque ni te mandé mensaje ni me mandaste mensaje, yo dije, pues vamos a grabar el domingo porque algo así habíamos dicho la semana pasada que si no se armaba el viernes o el sábado, pues el domingo y no había pedo. Y pues mira, aquí andamos el domingo, pero sí me mandaste mensaje. Y me echaste el pedo, mucha gente sí creyó que fue mi pedo y yo así como, ¡ah, chinga! Es que no te apuras, güey, te hagas un chingo en muerte conmigo, güey. Ah, sí, pero, pues era de esperarse. También yo cuando me cambié, que yo pensé que estos 20 megas que tengo en internet no le iban a armar, pero pues mira, aquí andamos con 20 megas. Y justamente, mira, te quería platicar la situación de un upgrade que le iba a dar al What If Podcast. Deja que me salga un poquito de cámara. A ver, a ver. Compré esta chulada de cámara. Mira. Una Logi. Ah, ok, ok, ok. Buena. A 1920 por 1080, 60 FPS. Y lo malo es que tiene una entrada tipo C. Ahí se ve. Ah, fuck. Bueno, se ve. Sí, 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 sí. Y la neta es que mi app no es tan, tan nueva. Como decir la estupidez. Hay muy pocas compos, güey. Hay muy pocas compos que tienen esa wea. Las de Apple creo que son como más comunes, ¿no? Pero para pura fresa, güey. Claro. La neta es que yo no me compraría uno porque me tardarían seguir el ritmo con una que tenga Windows, por ejemplo. Pero, bueno, el detalle es que compré un adaptador y hasta que no me llegó, güey, me di cuenta que compré el adaptador al revés. O sea, de USB a tipo C, güey. Y ya la tenía conectada, acomodada y todo el pedo y me di cuenta y fue como, fuck. Y pues ahí va tu servidor a comprar el adaptador. Correcto. Ahora sí, correcto. Sí, sí, sí. Pero pues me salió más caro. Pinche envió de 150. No me ha llegado. Por eso no la he puesto. Pero yo creo que para el próximo What is Podcast vamos a tener mejor calidad de video. Vale, vale. Sí, güey, porque ayer me dijiste también. No, es que pedí una cámara y le digo. Pero no entiendo de qué me habla este, güey. Ya, pero ya te entendí. Sí, ya. Quería aventarme esa story time chiquitita para que todos se la chutaran. Ah, güey. Pues bueno, mi estimado. Bueno, esta semana, ¿qué hubo? ¿Qué hubo chico? Pues a ver, tuvimos final de Obi-Wan. Tuvimos un nuevo capítulo de The Voice. Muy, muy esperado el Hero Gasm. Y creo que fue lo más relevante. O sea, fue una semana cargada. Ay, bueno, salió Umbrella Academy, pero parece que nadie se dio cuenta. Ajá. Yo la iba a ver al principio, pero luego empezaron con sus altas y bajas, luego su cambio con Víctor. Ah, claro. Sí, pues van a tener que meter a la mitad una explicación ahí. Fíjate que a mí sí me estaba gustando la primera, me gustó mucho la primera temporada. La segunda, creo que es en general como un síndrome de las series, que la primera es muy buena, la segunda como que bajonean y ya la tercera como que remontan. Ya me pasó con, me acuerdo con Daredevil, con Stranger Things, con Umbrella Academy. No sé si va a remontar esta tercera. The Voice, siento que también la segunda como que estuvo, o sea, estuvo buena, pero ya esta tercera no manches, güey. No, verga, güey. O sea, ya te está levantando muy cabrón las expectativas. Entonces, tengo la esperanza de Combrella Academy. Y es que es difícil, difícil superarla la primera vez, ¿no? Cuando te impactan con un contenido nuevo, por decirlo de alguna forma. Que, por ejemplo, resultó ser muy disruptivo una serie en la que los superhéroes son unos hijos de la riata y son culeros, cabrones, drogadictos, enfermos. Pues resultó muy disruptivo en su momento. Y la segunda, pues a lo mejor es muy difícil que supere esa barrera, ¿no? De sorprenderte, de darte nuevo contenido. A mí me gustó también mucho la segunda, pero esta tercera. Se la está volando, güey. Sí, sí. Y fíjate que odio amo la forma en que vendieron el sexto capítulo. Ah, yo también, güey. O sea, tengo sentimientos encontrados porque era, te decía pensar que era porno, ¿no? Así que, fíjate, creo que el director había dicho, no, es que va a ser porno. No fue el porno que pensamos, güey. Porque, o sea, fue el porno. O sea, digo, también te pones a pensar, pues, ¿para qué queríamos ver algo tan explícito? Porque hay mucha gente que estaba, no, es que he visto cosas peores. O sea, sí, güey, pero si quieres ver porno, pues te metes a X videos, güey. Pero también, obviamente, si están vendiendo esto como algo súper... Yo, la verdad, me imaginaba, porque en el cómic está puerquísimo, güey. La historia del Herogasm está puerquísima, güey. Que para quien no la conozca es un evento que realizan anualmente. Que en este caso la... Creo que la organiza el mismo Vengador. Bueno, Homes Lander. ¿Homes Lander? ¿Qué diga? Y se dan como un escapón a una isla donde no hay ley. O sea, pueden ser lo que se pueden violar, güey. O sea, pueden ser lo que quieran. De hecho, en ese cómic el Huey se lo viola el Black Noir. El Homes Lander tiene sexo con Soldier Boy porque Soldier Boy quiere regresar a los... Quiere ser parte de los siete. O sea, el cómic sí está bizarro, está muy fumado. Y la verdad es que el capítulo sí fue como muy... O sea, estuvo diluido. No está mal que estuviera diluido porque, de hecho, están tomando rumbos muy diferentes la serie y el cómic. Pero sí fue así como de que de pronto llegan L.M. y la morra esta y... Ah, aquí es el Hero Gas. Y es como de... Ah, ok. O sea, ni siquiera anticipación y preparación del evento ni no. O sea, de pronto aquí en esta casa se está armando y achingar a su madre. Cojan entre todos, güey. Cáiganle. Ajá. Órale. Sí, a mí se me hace perro porque... A ver, es que de aquí se pueden destapar muchas cosas acerca de mí. O sea, muchas teorías, pero a mí me incomoda mucho las escenas sexuales en las películas. Las largas escenas sexuales. Y es como... O sea, no soy ajeno, ¿sabes? Yo disfruto de mi sexualidad y creo que soy una persona normal en ese aspecto. No tengo ninguna especie de trauma ni nada. Pero las escenas sexuales en las películas que son muy largas son como... Ok, ¿qué estoy viendo, no? O sea, vine a ver una película de qué o qué. No vine a ver una porno, evidentemente. Pero, no sé, me incomoda mucho. Por ejemplo, en Eternals se me hizo como que hicieron mucho escándalo por una escena en la que nada más son dos cuerpos encima y de la parte superior, beso y beso. Y pues teniendo relaciones sexuales, al fin y al cabo, lo que se da a entender, claro. Pero para nada me parece muy explícito. Y con Hit Orgasm sí tenía esa... Uy, como ese miedo. Hasta pensé en saltarme ese episodio porque era como... Uy, o sea... No sé, como que no tenía la necesidad de verlos cogiendo, digamos. O sea, ¿para qué, no? ¿Qué revela? Aparte de lo que sí revela el cómic, que se destapan muchísimas porquerías de cada superhéroe, ¿no? Que van topando. Pero acá lo máximo que ves es un pene así súper elástico envolviendo a... Y le ves la chicha a un par de morras que están ahí... Es como un contenido más erótico que porno, ¿no? Ajá. Y lo vendían como que súper ilegal y todo eso. Yo tengo la teoría de que lo vendieron así para que sí o sí atrajera a todo el público y se chingaran lo mero chido del capítulo que fue la verguiza que se pega a Homelander. De hecho, yo creo que tal cual fue bait. O sea, el Hero Gas fue un buen bait, pero estuvo cabrón porque fue de... A ver, aquí están, pero a chingar a su madre la cogida, güey. Aquí vienes a ver la otra cogida, güey. Estuvo verguísima porque... Sí, güey. Todo lo que sentí en ese episodio fue como muy genuino. Y, por ejemplo, yo he dicho en algunas ocasiones que no me late cuando voy al cine y la gente se ríe de todo. Es como, hay cosas que la neta nada más te saca una sonrisa y ya, y mamó. Que al fin y al cabo la comedia y el terror es relativo para cada persona, ¿no? Yo lo respeto mucho, pero sí hay cosas que a veces ni dan risa la gente en el cine. Y, por ejemplo, si la vieras en la casa con dos, tres gentes más, la neta no te reirías tanto. Entonces, todo lo que sentí en este capítulo fue muy genuino, perdón. Cuando Homelander va llegando y baja las escaleras y encara a estos dos güeyes, a Solder Boy y a Butcher, fue como de... Oh, no mames, ¿qué va a pasar? Porque en toda la serie sí hay chingadazos, sí hay como escenas de acción, pero nunca habíamos visto, según yo, en toda la serie una escena con tanta acción. Son como dos o cuatro minutos que tiene toda esa secuencia entre diálogos y chingadazos. Que están muy bien llevados, güey, porque cuando le dispara los rayos a Butcher, si nosotros no supiéramos que tiene poderes, ahí ya hubiera mamado, sería como, ya lo mató a la verga. Pero nosotros sabemos que este güey se iba a parar. Entonces, cuando empieza todo ese pedo, el hecho de que a Solder Boy lo hagan... Pues, no tengo nada en contra de que hayan tenido sexo, por ejemplo, pero siento que cambia muchísimo su objetivo, que es como, me voy a chingar a todos los que me traicionaron y ya. Eso de regresar a los siete, o sea, se me hace un arco como que podría ser un poquito de más en la serie. Y gracias a Dios, pues, no lo llevaron así. Pero, vato, la pelea, o sea, la pelea, todo, todo, cuando se da cuenta que el Butcher tiene poderes. Me encanta su expresión, ese, what the fuck? Ese vato, neta, es un actor que yo creo que se merece más oportunidades. Sí, es una verga. Aparte de que tiene la cara de un hijo de puta, o sea, no sé, no sé cómo da más miedo el culero, si serio o haciendo cartas, güey. No, pero, ¿sabes? Es versátil, güey, porque cuando finge que está en televisión en entrevistas, sí parece, ¿no? Soy cálido, soy amigable, estamos todos bajo control. Pero cuando el vato se te queda así como viendo con su mirada penetrante, güey, sí sientes que te va, que ya valiste madre, güey. O sea, es muy versátil Anthony Starr, es una verga, güey. Sí, ojalá le den más papeles como de villanos, pero esos villanos versátiles, ¿sabes? Que tienen como una doble cara, esos yo creo que le quedan poca madre. Incluso, por ejemplo, se ha dicho que sería un excelente Flash Reverse, o Reverse Flash, no sé en inglés. Ah, sí, podría estar bueno. Está, estaría chido que interpretara bien o sí. Pero bueno, volviendo al punto de The Voice, puta, es que es una serie tan verguísima. Yo siento que la favorece tanto el que hayan cambiado ciertos aspectos de los cómics que lo hacen, pues, una serie menos grotesca, más digerible, más centrada en, pues, en cosas de superhéroes. Pues, vaya, no tanto en cosas como humanas, se puede decir, esas banalidades que son para nosotros como la sexualidad, aspectos como grotescos, filias, y todas esas cosas que el cómic sí toca, pues, acá se omiten un poco. Porque sabemos que los superhéroes, pues, tienen sus, sus cosas, ¿no? Pero acá se omiten para llevar un poco más rápido y de forma más directa la historia. A mí me late que la estén llevando así, porque incluso el final de The Voice como tal, el final final en el cómic no me late. Siento que contradice un poco y a, y a la vez no, porque, a ver, no quiero hacerle spoiler a nadie, pero, pues, al final el villano es Butcher. No, no creo, no creo que se vayan para allá, güey. O sea, yo, yo, la verdad, de hecho, creo que ya cambiaron a Black Noir, o sea. Sí. Bueno, también, al final del spoiler, se supone que Black Noir era un clon de Homeslander y ya en la serie, de hecho, ya hasta te explican por qué no habla y lo muestran sin máscara. Entonces, yo creo que no van a irse por esa vía, a menos que sea como una distracción para, y luego digan que luego lo reemplazaron por otro, güey, pero eso no creo. Que, que yo creo, igual, yo no creo que lleguen a ese final porque entre más famosa se hace la serie de The Voice, pues más gente está buscando el cómic que de antemano se sabe que ya terminó, ¿no? Eso, eso está muy perro, fíjate, saberle dar crack a tu, a tu serie, o sea, terminarla antes de que se vuelva algo, una masa, como esa analogía de la masa de Pixar, ¿no? Que se estira, se estira, se estira hasta que se rompe, ya valió madre y ahí es donde la terminas. Ya cuando todo mundo la odia, o medio fandom la ama y medio fandom la odia. Yo creo que estuvo chido que la terminaran así The Voice. Pues ojalá, ojalá la serie, yo creo que la serie sí está muy vergas, güey, o sea, va en un buen punto. Fíjate que a mí me decepcionó un poquito Solder Boy porque, o sea, me gustó obviamente que quizá bufearon un poco a Holmes Lander para que se agarrara a vergasos con, bueno, entre los dos y luego entre los tres porque también entra Huey, se verguen entre los tres a Holmes Lander. Pero siento que muy rápido, o sea, yo pensé que Solder Boy le iba a dar más batalla a este Holmes Lander y no, o sea, fue así como un par de golpes, como que sí se las regresa, se las aguanta, pero de pronto ya entra Butcher y luego entre los dos como que ya lo empiezan a contener y luego entra Huey y es como de, yo hubiera querido ver un poquito más del mano a mano entre Solder Boy y Holmes Lander porque, o sea, yo entiendo que era inevitable que Butcher se iba a enfrentar a Vengador en algún momento, güey, pero yo quería que ese primer encuentro entre Solder Boy y creo que era lo que la serie más me estaba anticipando porque desde que ve Holmes Lander, desde que lo ve en las noticias y se asusta, desde los trailers cuando él sale y se sorprenden todos al verlo, es de pues este vato es la persona capaz de tenerlo, güey, ajá. Y de pronto es como que lo contiene Holmes Lander, es como de, chale, no que tan vergas, güey, o sea, necesito ayuda de los otros dos, güey, si no, no lo agarran al Vengador. Yo creo que casi, casi lo mata, ¿no? Que mira, te voy a hacer la corrección porque te van a, te van a criticar en el chat y me van a criticar a mí por no corregirte. A ver, a ver, a ver. Es, en realidad es Holmes Lander. Holmes Lander, sí, es cierto. Holmes Lander, porque van a decir, ay, no se dice tal, le van a estar dice y dice, güey. Le llevo diciendo toda la vida así y nunca me habían dicho nada, güey. Ah, bueno. Pero bueno. Yo no, no es porque no te lees. Holmes Lander, ajá. Ábrale, ábrale. Eh, estaba viendo incluso que en español creo que están haciendo memes, o sea, Amazon, que de por sí se, la serie se burla de todo, ¿no? Pero creo que se están burlando incluso del doblaje de The Voice, la propia Amazon. Es que vato, Solder, güey, lo de Caporal, güey, que ya lo hablamos la semana pasada, pero güey, lo de Caporal es que sí es una mamada, güey. Sí. Y es que, ¿cuántos años tiene que ya no se traducen los nombres? Yo creo que como a principios de 2000 ya no se traducen varios nombres de superhéroes. Por ejemplo, Batman, yo nunca escuché que lo tradujeran tal cual. Ah, yo creo que en los X-Men, en la primera, fue la única en la que tradujeron los nombres, porque Wolverine le decían glotón en la primera. A Storm le decían, sí, le decían Tormenta, Cíclope, sí, güey, sí, 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 era. De hecho, ve la primera película doblada y la primera vez que hablan de Wolverine dice, ¡Con ustedes, el glotón! Que de hecho es la, sí es la traducción literal de Wolverine, pero suena muy feo, güey. O sea, Wolverine suena más, suena más cabrón. Y a partir de la 2 fue que ya le empezaron a decir Wolverine, Storm, Cíclope, creo que siempre le dijeron igual, pero... En la serie de Wolverine y los X-Men, creo que era, ahí también los decían en español, ¿no? Porque la intro era como así, te presentaba a los personajes y decía, abajo te salía Wolverine y decía, ¡Guepardo! Ah, Guepardo, era la, no, era la de los 90, la que... Ah, era la de los 90, la que decía los nombres. Tormenta, a Júbilo, a esta, creo que era Rogue, le decían Titania. Sí, sí, sí. Creo que lo único que mantuvieron fue a Magneto, dejaron a Magneto y al Profesor X, Profesor X. Y a Mr. Sinister era, señor siniestro. Los españoles creo que le dicen de forma muy extraña al Profesor Javier. ¿Cómo le dicen? ¿Javier? Creo que sí. No, le dicen Javier, como si fuera Javier con... No, no, no. Jota, ¿no? Bueno, no me acuerdo a quién escuché, probablemente a alguien como... De todo un Paco. A Paco de todo un Paco. Que, por cierto, también se acaba de cambiar de casa. Y tenía toda la vida viviendo ahí. Le dejé un mensajito por ahí, un comentario. Imagínate, no sé cuántos, veintitantos años creo que dijo que tenía viviendo en esa casa. Imagínate cambiarte así. Yo me acuerdo que me cambié de casa de un lugar en el que pasé como trece años, catorce. Yo sentí un vacío muy culero, güey. ¿Qué sentiste tú cuando te cambiaste? Sí, me sentí muy raro. Porque me acuerdo hace como dos días cuando empecé a guardar las cosas. De pronto volteé a ver mi escritorio y dije, verga, ya no tiene nada, güey. O sea, no sé. Luego, es que estoy acostumbrado a mis paredes, güey. O sea, porque mi casa es un lugar donde yo puedo estar a oscuras y no me pasa nada. No me caigo. Aquí hay escaleras, escalones que no conozco, güey. Luego es un quinto piso, entonces me da... Sí me da yuye. De hecho, ayer salía una fiesta que hicieron de los de mi generación, de la universidad. Y en la noche sentí raro que no llegue a mi casa, bueno, a mi vieja casa, sino que llegue a esta, güey. Entonces, pues es como que irme asimilando de que, ok, ahora esta es tu casa, güey. O sea, no sé si ese tipo de cosas están muy raras. Y ahorita que instalé todo el setup, pues te digo, o sea, acabo de voltear a ver y dije, no mames, no había asimilado que está tan grande, güey. O sea, tengo mucho espacio para allá. O sea, no sé ni qué voy a hacer con todo ese espacio de allá, güey. Porque yo, la verdad, con este huequito para grabar estoy contento, güey. No sé qué voy a hacer con ya, güey. No sé si poner un, pues no sé, un librero, una pantalla. Me siento desubicado. O sea, sí te desubicas. Pero, pues vaya, como tuve tiempo para asimilarlo. Nos estuvimos viniendo a quedar así de un día aquí. Y luego ya nos regresábamos a nuestras casas. Pues para más o menos ir haciendo el cambio, la transición no tan brusca. Pero, güey, ahorita, fíjate que ya estoy bien. O sea, de hecho, ahorita me siento cómodo. Ya no me siento presionado. Y pues todo bien. Todo fine, amigo. Todo fine. Qué chido. Qué chido, qué chido que no te haya costado tanto, vaya. Yo me acuerdo que sí lloré. Dime, dime. ¿Lloraste, güey? ¿Por qué lloraste? Güey, era toda mi vida ahí. Trece, catorce años. De repente como que asimilé que mis papás iban a vender la casa. Y me pensé a llorar, güey. La vendieron, güey. Hostia. Sí, sí, sí. Como que fue una oportunidad. O me imagino que así lo vieron mis papás. Como una oportunidad de tener un dinero, armar un negocio. Que al final creo que, pues no sé, tal vez las ganas no fueron suficientes por parte de mis papás. No sé, no quiero juzgar. Ok. Pero, pues, empezamos a rentar y terminamos dos casas. Pues sí, nos cambiamos dos veces más después de esa. Y ya fue donde yo me abrí. Dije, yo no puedo. Porque nos cambiamos súper lejos. Súper, súper lejos. Y la ventaja que teníamos en esa casa, por ejemplo, es que teníamos el tren ligero cerca. Que ese tren básicamente te lleva de sur a norte y de este a oeste. O sea, y en ese entonces como por seis, siete pesos. Eso, por ejemplo, lo valoro mucho estando aquí. En Nayarit te cobran según a dónde vayas. Y a veces son hasta 20 pesos por una distancia relativamente ridícula. Pero el transporte es hacia aquí. Te vas acostumbrando después. Entonces, todas esas cosas me empezaron a hacer ruido. Y dije, toda mi vida está aquí. O sea, todas las cosas que pasé aquí. Y ya, así se van. Fue la primera vez que me cambié. Entonces, por eso me sentí tan nostálgico, tan triste al mismo tiempo. Pero pues bueno, son cosas que te van a pasar en la vida. ¿Algo me ibas a comentar? Sí, de hecho quería cambiar radicalmente de tema, güey. Échale, échale. Porque, dude, toda la controversia del beso de like, güey. Yo no he querido decir nada porque tengo familia en Facebook que está a favor. A favor de que lo que le está pasando a la Ager es un poco justo. Entonces, pero es gente mayor, ¿sabes? Es gente mayor a mí. De cierta forma entiendo. No quiero decir ignorancia porque mucha gente lo relaciona de forma mala. Todos somos ignorantes en algún tema y no tiene por qué ser mala la palabra. Pero pues me parece que es un poco de ignorancia. Pero también estoy un poco a favor de una opinión que dio Dross. Que quien no la ha visto, tuvo un podcast hace poco con Jordi Wilde. En The Wild Project. Y él dice que lo que le molesta es que si hubiera sido un beso heterosexual, no lo hubieran puesto de la misma forma que fue un beso lésbico. Y eso tienen razón. La neta, si hubiera sido una relación heterosexual, la neta, dudo mucho que le hubieran dado espacio a un beso. Y el problema no es que hagan esas cosas porque lo hemos visto toda la vida, men. Lo hemos visto toda la vida. Por ejemplo, la hermanastra más fea de Shrek, no te lo anunciaron con bombo y platillo, güey. Es un personaje completamente, no transexual, porque creo que no se da a entender ni siquiera eso, o sabrá Dios. Pero es un personaje tras bestia, al menos. Es un personaje de la comunidad. Antes de que se empezara a poner de moda, representara a la comunidad gay. Y, güey, ¿en qué afecta? Yo me mamaba a mí ese personaje. Hasta la fecha se me hace uno de los mejores personajes de Shrek. O sea, lo que estoy intentando dar a entender es que habemos un sesgo de gente que no tenemos pedos con la comunidad en absolutamente nada. Qué perro que tengan su mes. Qué perro que haya un mes en el que se puedan juntar, en que tengan un desfile y todas esas cosas. Pero también me molesta un poco que no se den cuenta cuando son usados como mercadotecnia. Que es un poco lo que están haciendo las empresas. Y es lo que no me late. Pero, sí, no mames. O sea, un beso lesbico en Lightyear. Güey, ¿cuántas veces no hemos tenido vecinos, amigos que son lesbianas, güey? Tienen una familia. Yo he tenido un chingo de conocidos lesbianas. Y no es como que yo... Ay, ¿y qué tal si a mí me gusta un hombre? Güey, nunca me he puesto en duda en ese aspecto. Jamás. No sé, siento que es de cada quien. Pero, a ver. Tira tu opinión. Yo sobre lo de Dross, siento que también fue un poco exagerado. Porque, o sea, sí hemos visto parejas en productos de Disney. O sea, heterosexuales, güey. O sea, obviamente más heterosexuales. Y, por ejemplo, la de Up empieza con toda una secuencia de una relación heterosexual. Que es, pues, el señor Fredrickson con su esposa. Y, pues, ahí no hay escándalo. Imagínense que esa escena hubiera sido con estas dos muchachas, ¿no? Obviamente, pues, ahí la gente daría todo el escándalo del planeta. Yo siento que el problema no es que muestren una relación. Siento que... O sea, yo comprendo que los usan como mercadotecnia. Aunque... No sé si esté del todo mal que los usen como mercadotecnia. Me refiero a que, de alguna forma, se tiene que ir normalizando. Porque en algún momento hicieron eso con los afroamericanos. Que siempre pasa... En los Power Rangers tenía que haber un negro siempre, güey. O en las películas siempre tiene que haber un personaje afroamericano. ¿Por qué? O sea, de los 2000 es para acá. Voy a poner un... La diferencia entre How I Me Your Mother y How I Me Your Father. How I Me Your Mother fue de 2005. Cuando todavía esto, pues, era como... Las conversaciones raciales y demás eran como de X, güey. Y ahorita ya salió How I Me Your Father. Y creo que hay uno latino y uno que es afroamericano. ¿Por qué? Pues porque ya trata de haber más diversidad, güey. Entonces... No sé, yo lo veo de dos perspectivas. A mí también personalmente no me gusta que utilicen ese tipo de movimientos para mercadotecnia. Porque sí es un poco molesto. Pero comprendo que quizá el efecto que pueda tener en nuevas generaciones pueda ser, pues, en teoría, bueno. Porque van a empezar a notar que eso es más normal de lo que parece. Porque, de hecho, lo que hace Lightyear es algo que a mí no me molesta. Porque lo que no me gusta es cuando... Si la propia película se detuviera, aunque no tenga nada que ver con eso, a hablarte de la homosexualidad, sería como de... Dude, pues es que la película trata de otra cosa, ¿no? Pero es que aquí literal solo es un beso de dos segundos que no... Que se trata como lo más normal del mundo. Yo estoy a favor de eso. En que se tratan ese tipo de cosas con normalidad. Ya cuando estamos, no sé, digamos que en una historia de acción y de pronto te detienes a hablarme de... Ah, por cierto, soy gay. Y es como de... ¿What? Pero no estamos hablando de esto, güey. O sea, ¿por qué me metes esto en la conversación, güey? No tiene cabida aquí. Ahí sí es lo que yo siento que... Lo que dicen luego que es inclusión forzada. Pero, por ejemplo, lo de Lightyear, que se trata con normalidad y que realmente no repercute en la trama y solo es un detalle de dos segundos, yo personalmente siento que ahí no hay problema. Porque se está tratando como lo que es algo normal. O sea, tú mismo me lo dices. O sea, tienes vecinos, amigos, familia incluso, que pueden ser parte de la comunidad. Y aún así, pues, es normal. O sea, ya para nosotros tendría que tratarse como... Como algo de cualquier día, güey. O sea, no sé. Repito, siento que sí está mal que las empresas lo aprovechen. Pero también hay que pensar en la repercusión que tiene que las empresas lo estén aprovechando. Porque quiere decir que... Va a haber gente que ahora va a crecer viendo eso con más normalidad. Y no es que te va a hacer gay, como dicen. No, es que voy a convertir en gay a mis hijos. Pues no, güey. O sea, uno no duda de su sexualidad por ver contenido de ese estilo. Pero tampoco quiere decir que... Tengamos que hacer como si no pasara, güey. O sea, no, hijo, no veas esto porque... No, te vas a hacer gay. Y no, no es como que se va a hacer gay. O sea, uno puede incluso experimentar o lo que quiera, güey. Y pues puede que no le guste, güey. Puede que ni tenga ganas de experimentarlo. No, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de que soy heterosexual, güey. No hay ningún problema. Y pues yo lo veo desde esa perspectiva, güey. O sea, no está mal que se metan en ese tipo de cosas. Pero... Pues eso. O sea, siempre y cuando se traten con normalidad y como si fueran lo más mundano del planeta. Y yo siento que Lightyear hizo eso. O sea, no se detuvieron de hablar. No es como que vos dijo, wow. ¿Qué pasó aquí, güey? Porque, por ejemplo, es como en The Boys que de hecho se... Hablan de eso, güey. Por ejemplo, con este Solder Boy que él sí se da cuenta de cómo... What the fuck, güey. Hay dos hombres agarrándose de la mano, besándose. Él es racista, homófobo. Pero justamente el chiste es que él es de otra época. De hecho, el Capitán América está muy fuera de su época, güey. Porque el vato debería ser súper racista igual. Y obviamente Marvel, pues por cuestiones obvias no lo meten de esa forma. Pero dentro de su lore, se supone que él no es racista, ¿no? O sea, él ve gente negra y dice ¡Ah, huevo! Ya la gente afroamericana es como cualquier otra persona. Como siempre debió de haber sido. En el universo Ultimate, sí es como debería de ser. O sea, es de... ¡Malditos japoneses, güey! O sea, en el universo Ultimate, sí es racista. Hasta su puta madre el cabrón. Qué bueno, lo entiendes. También alguien había comentado hace poco. En nuestro grupo tenemos un grupo... Para que lo sepa la gente, tenemos un grupo que... ¿Cómo se llama nuestro grupo en WhatsApp? Somos puros creadores de contenido. Escuadrón Arácnido, sí. Escuadrón Arácnido. Ahí estábamos platicando al respecto porque hubo una polémica con Spider-Man Lotus de la que yo no he querido hablar, pero veo que tú ya hiciste un comentario al respecto. A lo mejor yo con el tiempo me animo, pero todavía no tengo juicio sobre él. Simplemente dejé salir yo una frase que me parece muy acertada, que no es mía. Alguien me la transmitió. Ahora mismo no recuerdo quién, pero agradezco muchísimo quien me la transmitió. No se puede juzgar al pasado con la sabiduría del presente. Entonces, bendito Dios, no nada que ver con racismo ni... Tal vez con homofobia, que se pueda confundir, pero, por ejemplo, no sé, imagínate que al día de mañana salió un mensaje que yo te mandé. Ah, qué joto eres, ¿no? Una cosa así, güey. Eso podría ser motivo de escándalo. Lo estoy tutiando en este momento, güey. Imagínate, güey. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, pasándolas a una cuestión de racismo, son muy, muy escandalosas en Twitter y sobre todo en Estados Unidos. Allá es un tema muy, muy delicado. Es por eso que Spider-Man Lotus se fue a la mierda, literal. Ya se fue al carajo. ¿Cómo van a salir de esto? Yo no sé. Ya no salen, güey. No, ¿verdad? No, yo también tengo... O sea, guarden Wayne, que es el protagonista, se fue al carajo, pero según eso, son mensajes de hace muchos años. Y hace años muchos de nosotros hacíamos pendijadas y decíamos estupideces porque nos parecía cool. Era chido, era edgy. Era como, ah, soy joven y estoy creciendo. Pero a lo que voy es... No es que esté bien, pero no sé que tan bien funcione la cancelación en Twitter y si te dan la oportunidad de remediar eso, que siento que no te la dan, ¿cómo es que te la dan esa oportunidad? Porque es como el sistema carcelario, carcelario, se me fue la palabra, no sé. Pero, pues, ¿sabes? Haces algo mal, te meten a la cárcel, se supone que aprendes tu lección, la sociedad te perdona y te vuelves a integrar a esa sociedad. En Twitter no hay eso, Twitter no perdona. Y no sé si es del todo justo, ¿sabes? Que la gente no te perdone en ese aspecto o que haya un sistema para que vuelvas a integrarte. Digo, es como lo que pasó con Luis Daniel Ramírez, la voz de Spider-Man y la trilogía de Raimi. Aquí, digo, la historia... Digo, no sé qué tan certero sea esto, pero la historia dice que todo lo de Lotus fue una venganza de una persona que bla, 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 bla. Pero bueno, independientemente de eso, sí está mal que hayan hecho sus comentarios, pero como tú dices, es que... No sé si cuántos años sean esos tuits, pero yo siento que cualquier cosa que tuiteabas antes de 2015, sí podían ser estupideces en las que uno no estaba consciente a veces de lo que sea. También depende mucho de la edad que tenías. O sea, yo... Ustedes no tienen idea yo de la cantidad de babosadas que dije cuando iba en la secundaria, güey. Aparte de que no tenía yo la madurez, era otra época donde la gente así se expresaba y donde luego uno para... Pues para sentirte parte de algo, pues llegabas a seguir la corriente, güey. No todos nacemos con la sabiduría ni perfectos ni nada, güey. Eso se va aprendiendo. Lo que pasa aquí con lo de Funar es que, sí, como dices, siento que la gente a veces se pasa de la raya con lo que es Funar. Porque, de hecho, pasó con un jugador de Smash, de Super Smash, que llegó hasta el suicidio, güey, porque no dejaban de acosarlo porque había acosado a una muchacha. O sea... No, creo que lo salvaron del intento de suicidio. No me acuerdo de esa parte, pero bueno, el chiste es que lo llevaron a eso y era de... Dude, es que, o sea, ya lo corrieron, ya le arruinaron su carrera, güey. O sea, ya es lo que querías, ¿no? Que ya no pudiera hacer nada, güey. Pero ya de eso a acosarlo al punto de que ya se quisiera quitar la vida, yo siento que ya está más manchado, güey. O sea, la gente no tiene freno cuando se trata de Funar. Entonces, yo siento que también es eso. No solo la parte en la que no te permiten cambiar, sino que tú dejes que no te dejen cambiar, güey. Es que debe haber un momento en el que, ok, ya lo jodiste, güey. Ya deja, literal, como en Los Simpsons. Déjalo. Ya está muerto, güey. O sea, ya. Lo lograste, güey. Lo que querías era que ya no tuviera forma. Pero es que siento que actualmente esto de Funar no le deja llenadera a la gente. Claro. Y siguen y siguen y siguen y siguen y la gente te quiere ver destruido. O sea, no quieren que pierdas, güey. Quieren destruirte, güey. Cuando se trata de redes sociales. Entonces, yo siento que sí pueden sacarte un comentario de hace muchos años de contexto. Pero siento que también pues esta gente que FUNA tiene que verse más inteligente que al que están fundando, güey. Porque lo que tienes que hacer es comprender en qué contexto lo está diciendo, güey. ¿Por qué lo estaba diciendo? Y también hay que considerar que antes Internet no era el mismo que ahora, güey. O sea, ahorita ya la... Tenemos más cuidado con lo que decimos. Incluso puede que ya hemos reflexionado sobre ello y realmente sentir que estuvo mal que en algún momento dijéramos cosas que no debían decirse. Y no está mal, güey. O sea, estamos cambiando y estamos tratando de ya no reflejar ese tipo de cosas en nuestro contenido, que es lo que importa, güey. Pero si te agarran un tuit de hace 10 años, güey. Porque lo que le pasó a James Gunn, que salió con sus pinches tuits de hace como... Creo que tenían ya como 12 años. Lo terminaron corriendo momentáneamente de Marvel y era como de vato. Pero pues ¿dónde hace 10 años, güey? O sea, tú no sabes por qué proceso haya pasado él los últimos 10 años en el que haya aprendido cosas, leyó cosas, conversó con gente. O sea, puedes cambiar muchísimo en 10 años. Funar a alguien por algo de hace una década es muy estúpido, güey. Claro, se puede abrir el tema y el debate como en todo porque pues la gente... La neta, somos chismosos en general, ¿sabes? Alimentamos el rumor y alimentamos... No el rumor, la noticia. Si el día de mañana se publica, no sé, que Henry Cavill dijo la palabra con N hace 10 años, es... Oh, la verga. Parte del héroe que tenías aquí se te cae. Lo entiendo perfectamente. Que no debería de, güey. En primera, ¿por qué es tu héroe, güey? La gente piensa que conoce a los actores, a las figuras públicas. Es de vato, no los conoces, güey. No sabes cómo son. Esa es la parte en la que como fandom se nos va a la olla, ¿sabes? Nos apegamos tanto, creemos tanto a una persona o aún más bien es que a veces olvidamos que las estrellas no solo son personas, son personas, pero a veces las tratamos como personalidades, güey. Se nos olvidan que tienen sentimientos, que tienen arranques, que tienen, pues vaya, son seres humanos como nosotros. Muchas veces eso les juega en contra o les juega a favor. Hay gente que es, por ejemplo, hemos amado a Tom Hanks toda la puta vida por ser Tom Hanks y de repente le grita a un fan en la calle que lamentablemente ni él tenía la culpa porque creo que pisaron o empujaron a la esposa de Tom Hanks. Sí, agarró al primero que se encontró, ¿no? Ajá. Y le gritó y fue como, ok, estuvo mal, pero tampoco es para que le estén diciendo todas las estupides que le están diciendo en los comentarios a Tom Hanks o que empiecen a rezar por él. Ay, pobre alma, ya se le está subiendo. No mamen. O sea, estaba en un mal momento Tom Hanks. Le hicieron daño a una persona que él ama y creo que era hasta cierto punto entendible. Qué mal por el chavillo que en ese momento pues lo atacaron, lo atacó Tom Hanks, pero tampoco creo que sea el, o sea, en cualquier momento Tom Hanks sale y le da la mano al chico y le pide una disculpa y ya, ¿por qué es Tom Hanks, güey? Pero se olvidan de la persona que realmente ha demostrado ser todos estos años, güey. Ese es el problema, que te crucifican por nada y llegar arriba te cuesta un chingo y de la nada te puedes caer. Ese es el problema con nuestra sociedad actualmente. Un ejemplo que te quiero dar es, por ejemplo, ya lo he comentado antes, yo tengo tatuado a Michael Jackson y acá tengo a Daft Punk. Ay, 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 un pedo. Enseñado. Pero bueno, tengo a Daft Punk, tengo a Michael Jackson. A mí me encanta y me fascina The Weeknd muchísimo, muchísimo y me lo he pensado en tatuar, but siento que ese man en cualquier momento pueda ser una estupidez de la que me pueda arrepentir de haberme tatuado a The Weeknd. Me encanta su música y me encanta su genialidad como artista, pero yo tengo ese temor, vato. Por eso no me lo he tatuado, pero me encantaría. O sea, son precauciones que uno también debe de tener. O sea, no conocemos a las personas, no conocemos a los artistas, pero hay sus excepciones. Por ejemplo, yo banco muchísimo a Michael Jackson e investigado hasta el hartazgo, que por cierto, hoy estamos grabando el día 26 de junio, ayer 25 de junio fue el aniversario luctuoso de Michael Jackson. Trece años sin Michael Jackson. ¡Hala! Trece, vato. No sé en qué momento pasó tanto tiempo, pero... Yo el día, me acuerdo perfectamente, el día que murió, yo iba a caminar a la secundaria y escuché la noticia en el carro de mi papá. Murió Michael Jackson y yo, ¿What? Fue como la una de la tarde, ¿no? ¿Maso? Creo que yo me enteré al día siguiente en las noticias de la mañana. Ah, ok. Entonces yo fui así de ¿What? Sí, fue una cosa que como que movía al mundo, que evidentemente pues era Michael Jackson, obviamente iba a pasar, pero ¿sabes quién me dijo algo que se me quedó muy grabado? El colorista Edgar Delgado de Marvel. Yo estaba en su casa porque de hecho es de aquí de Vallarta, tuve la oportunidad de conocerlo, visitar su estudio, una persona increíble por cierto, y ya preguntándome de qué me dedicaba y todo eso, pero le dije que era imitador de Michael, hace como unos cinco años fue eso, y me dijo muy raro cuando se murió, ¿no? O sea, era como que nacías y Michael Jackson ahí estaba, o sea, se siente como que todo mundo nació y ahí estaba Michael Jackson, todo el mundo sabía quién era Michael Jackson y de repente te dicen que murió, es como, ah chinga, como que algo te hacía falta y a partir de ahí como que algo de verdad se rompió a partir de ahí y pues yo creo que para todos fue una noticia, algunos les pegó más, obviamente a los fans nos pegó muchísimo, pero mira, yo no soy, yo no era fan en ese momento, a mí me ha gustado de toda la vida por influencias de mi papá, de toda la vida, pero yo soy fan, yo me considero fans de los nuevos y no lo veo como algo malo, hay gente que lo ve como algo malo, pero yo a partir de su muerte como que empecé a querer todavía más todo lo que era como artista, ser humano, musicalmente y a partir de ahí pues empezó, ahora sí empecé a ser fan como tal y ese día fue como muy extraño porque fue como de a la verga, se murió Michael Jackson, güey, o sea, justo como lo dijo Edgar Delgado, alguien o algo que estaba ahí y ya no está, ya no está, exacto, y 13 años han pasado, vato, o sea, es como que, o sea, tampoco se siente como si fuera ayer para mí, por lo menos, pero 13 años es como, no mames, qué pedo, o sea, y su influencia sigue, eso habla muy bien del legado que él iba dejando, lamentablemente también muchas cosas que de hecho platicamos en Twitch, en tu canal de Twitch, en la versión extendida del What If, el What If de Morphon Stuff version, pero estuvo chido, fíjate que mucha gente se quedó picada y la gente me da mucha alegría poder transmitir todas las cosas buenas que yo creo que hizo Michael Jackson, también las malas porque de todo lo malo se aprende y de hecho, ayer que hice un post acerca de eso, de que era el aniversario luctuoso, hicieron la petición y recibió varios likes de que habláramos de qué hubiera pasado si Michael Jackson hubiera comprado Marvel, si realmente hubiera interpretado a Spider-Man. Yo de entrada, déjame decirte que dudo muchísimo que lo hayan dejado hacer de Spider-Man, o sea, comprarlo a lo mejor sí, hacer una película va, hace una película de Spider-Man, pero tú no puedes interpretar a Spider-Man. Creo que eso es lo que hubiera pasado, que al fin y al cabo la reinvención que hicieron con Miles Morales a lo mejor lo hubiéramos visto muy imposible si tampoco hubiera pasado, pero pasó y hoy en día tenemos para mí, en lo personal, uno de los mejores Spider-Man en cuestión, creo más en la animación, porque la versión cinematográfica, la animada, creo que la llevaron de puta madre, o sea, en el cómic, como que quiere despegar y nomás no puede, sin la película de Spider-Verse, yo creo que no hubiera despegado, por lo menos, fuera de Estados Unidos, que sabemos que en Estados Unidos es muy querido Miles Morales y tiene todo el sentido del mundo, toda la aceptación del público afroamericano y latino en Estados Unidos lo tiene y eso está muy perro, eso está muy perro, pero yo creo que sin Into the Spider-Verse, ese personaje no despega. Y volviéndolo a lo de Michael Jackson, yo creo que no lo hubieran dejado hacer esa película y Michael creo que a la par hubiera entendido que era una idea un poco extraña. Es que te imaginas a Spider-Man de Michael Jackson haciendo chistes, güey. Electro, oh no. Ah, mira, que era, que era, es mucho el chiste, ¿no? De la vocecilla de Michael Jackson, pero, pues no era realmente su voz, eso es lo extraño, su voz era muy, muy profunda, ajá, su vocecita esa era muy, muy común, pero no era verdaderamente su voz, muchos productores y mucha gente dice que lo ha escuchado hablar, lo escuchó hablar así, perdón, y que lo, y intentaron de decir, oye, ¿por qué no hablas con tu voz normalmente? No sé, por alguna razón era muy, muy extravagante, muy exótico Michael Jackson, entonces jamás sabremos, pero yo creo que hubiera pasado eso, o sea, era muy buen actor, la verdad no sé si has visto el cortometraje de Moon Walker, sí, Ghost, por ejemplo, la película Ghost, que es donde baila con fantasmas, valga la redundancia, y él mismo interpreta al alcalde, que es un señor gordito que intenta sacar a Michael Jackson de ese pueblo, yo cuando, yo no me había enterado porque era un niño, evidentemente, pero cuando vi los extras en los créditos y vi que le estaban poniendo las prótesis de ese señor gordito, dije, ¿what? O sea, la voz, cómo la actúa, el cómo se interpreta a otra persona totalmente diferente, el cómo se, pues sí, se maltrata a sí mismo en el personaje, ¿no? Porque le pide a Michael Jackson que se vaya porque es un tipo raro y todo eso, a mí, para mí me sorprende muchísimo, era muy buen actor, era muy, muy buen actor, pero no, yo de Spider-Man creo que hay fanarts que están curiosos, pero yo creo que no, no había forma de hacer una película de Spider-Man con Michael Jackson. Yo tengo una pregunta, güey, y si siguiera vivo, ¿lo hubiéramos visto en Multiverse of Madness como Spider-Man? Junto a Tom Cruise y Leonardo DiCaprio, güey. Confirmado, lo cambia todo, imagínate. Lo cambia todo, Michael Jackson en Multiverse of Madness 2. Mira, yo creo que sí había formas, por ejemplo, de adaptarlo como un Spider-Man, bueno, él se veía a sí mismo, aunque ya era blanco en esas épocas, él siempre se vio a sí mismo como una persona afroamericana, lo cual tiene todo el sentido porque nació afroamericana, el vitíligo comenzó a despigmentar toda su, valga la redundancia, toda su piel. Entonces, pero él siempre se consideró una persona afroamericana, entonces un Spider-Man de Brooklyn o pues del gueto incluso, no está muy lejos de, en el video de Bat, por ejemplo, de Michael Jackson, hay una versión que es la versión no extendida, pero era la versión original, donde él es un chico negro viviendo en un barrio pobre, pero como estudia en una escuela de prestigio, todos sus amigos lo, pues, lo discriminan de cierta forma, sus amigos, lo discriminan porque va a una escuela de blancos. Entonces, el verlo actor ahí, el interpretar a un personaje meramente marginado, una persona afroamericana del gueto, a mí, me convence que puede haber sido un buen trabajo, pero es una propuesta bastante extraña, Michael Jackson como Spider-Man. Sí. Y bueno, el futuro de Marvel Studios no sería lo que soy, no creo, decían que era muy buen hombre de negocios, aparte de ser una persona muy creativa, pero yo creo que comprar Marvel no estaba en su historia, no, no era el momento. Y Stan Lee, pues, obviamente, él quería cuidar todos los productos en medida de lo posible y, pues, no, él siempre ha sido como un asesor, ¿no? Bueno, era, perdón. Era. Que también, fíjate que siento que cuando murió Stan Lee le pasó lo mismo que cuando murió Michael Jackson, era como de, güey, Stan Lee siempre estaba ahí y de pronto ya no. Sí, ya no, sí se siente el vacío, pero sabes que es muy triste y creo que tú y yo ya lo hemos platicado, que estábamos esperando el momento, que lo veíamos y decíamos, verga, si no lo conozco ahorita que venga a México, ya no va a volver a pasar ese día. Es muy triste, pero es muy realista. Con él estábamos un poco preparados para, y de acá, de un día para otro, sobre todo, él iba a volver, iba a hacer una serie de conciertos y no volvió. Entonces, esas cosas fue como, yo de cierta forma agradezco no haber sido fan en ese momento porque a pesar de que yo no era fan, sentí mucho como ese golpe de verga, se murió Michael Jackson, güey, Michael Jackson, se murió Michael Jackson. Porque también me acuerdo muchísimo, güey, cuando se murió, pasaban y pasaban el video en el que casi se le cae su hijo por el barandal, güey, no sé qué tantas cosas, o sea, y era, no, es que era un pésimo padre, güey, y yo, o sea, la verdad, siento que ser un fan, fan así como tú eres ahorita, pero cuando murió debe haber sido un madrazo de todo el, de todo el mar de información que se, que se soltó en, fue en 2008, 2009, ¿no? 2009, 25 de junio del 2009, 2009, 2.26 pm, 2.26 pm, creo que fue, me acuerdo, fíjate de, de, de cuando su hermano dio la noticia, y un día yo estaba con un amigo que es fan, y a veces esas teles de hace 10 años, bueno, casi 15, que te grababan lo que veías, sí, sí, pero te grababan, te grababan lo que, y me dice, ah, mira, tengo la grabación, y yo le digo, no güey, pero justo se pone ese momento, y yo empiezo a llorar, creo que es la única vez que he sentido eso man, no te lo puedo explicar, ni lo estoy exagerando, pero me agarré la cara de que me dio vergüenza, porque se me salieron las lágrimas como si fueran agua güey, o sea, ni siquiera tuve tiempo para hacer una cara como de llorar, simplemente fue como plup, y yo dije, güey, qué pedo, de ver a su hermano, Jermaine Jackson, decir, de King of Pop, Michael Jackson, Dice, June 25, bueno, empiezo a dar todos los datos de cuándo murió, la hora y todo, y pum, empiezo a llorar, y mi compa se queda de, güey, perdón, 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 no sabía, y yo, no, no está bien, no sé qué pedo conmigo, pero empecé a llorar en ese momento, para mí fue como perder un, alguien de la familia, vato, y te lo juro, yo quisiera poder explicar, por qué siento eso, porque a lo mejor alguien más lo siente, por algún artista, algún famoso, que ni siquiera conoce en su vida, pero debe de sentirlo así de cercano, pero no lo puedo explicar, simplemente, pues, era Michael Jackson, era una persona que me hubiera encantado conocer, no la conocí, y aún así, creo que todos, no todos, muchos fans sentimos ese sentimiento de, pues, perdí un familiar, perdí a alguien que quería mucho, y nunca lo conocí, y en la perra vida me hizo Michael Jackson, ¿no? pero, pues, se siente, se siente, es muy extraño, y muy chido a la vez, sentir cariño por alguien que, que ni conociste en la vida, oj, imagínate que alguien sintiera eso por nosotros, men, o sea, en pequeña medida, alguien que te quiera tanto, sería muy perro, ¿no? No, no hagan eso, vanda, pobrecitos. Bueno, en nosotros sería muy raro. Porque no quisiera que sufran, así como de no, pero o sea, no. No, claro, o sea, que, que de repente te conozcan y digan, ay, güey, no es la persona que yo pensaba que era, ¿no? Como defraudarlos. Nada más me ven y les parto su madre, les doy un cocaso, güey, pap. Yo por eso trato de ser lo más auténtico posible, porque yo siempre he dicho, si me siguen, que me sigan por quien soy. Que de hecho, mira, yo quería leerte este mensaje, es un amigo de Facebook, de esos amigos que te agregas, te agregan, y ahí andan en Facebook, ¿no? Él es fan de Spider-Man, y creo que por eso me agregó, y llegó a ser creador de contenido del Daily Bugle, Superman, fans. Pero mira, se me hizo muy bonito su mensaje, Felo, mi amigo Felo Quintero, me mandó ayer un mensaje por la madrugada y dice, José, buenas noches, y solo quería pasar por aquí para decirte que he estado escuchando tu podcast, y no puedo evitar pensar que tú y el Emilio son los sujetos agradables, más agradables que he escuchado en mucho tiempo. Siempre trabajo hasta el amanecer, y me gusta escucharlos porque se me hace súper entretenido oírlos. Por favor, síganle con el podcast porque es buenísimo, me siento como tener unos amigos muy cercanos. Duda, hasta el amanecer, qué cabrón, ¿eh? Sí, y bueno, nos dedican su tiempo, güey, de cierta forma, que son cosas que yo hago, pongo videos de YouTube o cosas así, y empiezo a limpiar, empiezo a doblar ropa. Cocinar, güey, lo que sea, sí, yo también, Entonces, el hecho de que alguien nos dedique ese tiempo y todavía se tome la molestia de escribirme, para mí, eso lo vale todo. Fíjate que yo, pues sí, ya he platicado que cuando conozco gente en convivencias o así, son tan cálidos y tan amables, güey, que yo siento, güey, yo no te merezco, güey, no sé por qué, verga, es mi contenido. Sí, 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 yo también tengo un sentimiento similar. Cuando me mandan mensajes o así, o por ejemplo, en las membresías, cuando me dicen por qué se, perdón, se suscribieron, etcétera, siento como que digo, dude, esto no lo merezco, güey, o sea, y aparte, no es un sentimiento que deberíamos de sentir con tanta fuerza, ¿sabes? Porque hacemos un contenido, y de cierta forma, alguien no lo va a decir eventualmente, lo mereces por esto, por esto, por esto, y nosotros vamos a decir, guau, bueno, tienes razón, pero no tenemos que esperar a que alguien nos lo diga, vato, sí merecemos ese cariño, pero muchas veces no somos conscientes del por qué, creo que es esa la cuestión, pero se siente muy padre, ¿a poco no? Cuando te hacen ver esos, esas, ese cariño, esos detalles, es muy increíble, neta, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, simplemente por ser nosotros mismos, y decir el chingo de pendejadas que decimos delante de este micrófono. Exactamente, y por lo que quizá nos funden dentro de 10 años. Exactamente. Un chato a Roby dijo en el minuto 3 del Wati Podcast del día 26 de junio de 2022, güey, que le gustan los spinners, los spinners se han matado a 300 niños alrededor de la historia, güey, a la vez. Mira, el sostiene un spinner, y en esos años se esclavizaba a los niños, no sé, cosas así de ridículas pueden pasar en cualquier momento, ¿sabes? Sí. Muy, muy loco, muy, muy loco. Podríamos estar cometiendo ahorita, de hecho, un delito haciendo un podcast, y tú no sabes, güey, ¿qué tal si en 10 años, tú no sabes, los podcasts son ilegales? Y órale, la verga, me encierras a todos los que tengan un podcast en público en YouTube, güey. Y verga, imagínate, güey, sería una polémica cabrona. Pero bueno, aquí andamos. También estas, bueno, terminado con el tema de Michael Jackson, en paz descanse, ojalá que esté en el cielo, donde se merece estar lejos de toda la gente que le hizo daño, de la gente que sigue intentando colgarse, y pues allá está en el cielo, esperemos, disfrutando de todo lo que sus fans hacen. Dime, me comentaste que tenías hasta las dos para grabar, así que, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? ¿Así pusiste el tuit? Correcto, sí, 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 de hecho, no sé si quieras ir a verlo, porque tú eres el que pone las preguntas en pantalla, o las leemos así a... A ver, trata de leerlas a ley, se va en lo que acomoda aquí, porque como acabo de desajustar toda mi vida, literalmente, estoy como perdido. Claro. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a leer, prefiero leerlas aleatoriamente, no sé tú qué opinas. Yo tengo problema, échale. Bueno, vamos a leernos unas tres preguntitas, vamos a leer, digamos, la cuarta, que es de Felipe Thuber, o Tuber, no sé cómo se pronuncia, tiene una H antes de la U. Vamos a decirle a Felipe Tuber, saluditos y gracias, dice, What if Podcast, si alguien hace un fanfic sobre ustedes dos, ¿cómo reaccionarían? Ay, no, no hagan eso, güey, no. Bueno, bueno, mira, dijo fanfic sobre ustedes dos, no, literalmente no dicen nada sexual, entonces, podría ser una historia un poquito crinchosa, si la hacen al estilo de Andrés Navi, ¿sabes? porque, oh no, todos los podcasts del mundo están en peligro, solo nosotros, ¿sabes? Yo no, yo no sacaría un cómic así, por más que me pagaran, güey. No, yo tampoco, güey, jamás. A mí sería una falta de respeto. Espero, mira, Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, en 5 o 10 años seamos personas respetadas en el medio, o crezcamos otro medio, quién sabe, ¿no? Pero que el día de mañana seamos ese tipo de director, productor, creador de contenido, lo que sea, que las empresas dicen, ok, este güey tal vez sea difícil de trabajar con él, porque no acepta cualquier chingadera que le ofrezcamos, pero sabemos que hace de buenas cosas, entonces hay que darle libertad creativa. Ojalá que así fuérame. Yo tengo el sueño todavía, y espero que así siga, de escribir algún día un cómic. Ahorita, de hecho, estoy leyendo la colección definitiva, que por cierto va en el volumen 3, ahorita lo tengo sin su cubre portada, pero es el volumen 3 de la colección definitiva. Güey, J. Michael Straczynski, para mí de los mejores escritores, de los mejores, a pesar de que tienen su historial a pecados del pasado, de los mejores. Y a One More Day también. Y One More Day. O sea, le tocó una muy buena etapa, pero tiene dos cosillas ahí pesadas. Sí, pero pues bueno, creo que es de sus escritores más estables, creo yo. Le ha dado increíble. Después hablamos de eso. Pero bueno, ¿qué opinaríamos si nos hiciera un fanfic? Pues mientras no sea nada, bueno, tampoco tiene nada de malo, ¿no? Que, que, que la homosexualidad, esas cosas. No, pero también si quieres que lo enseñemos aquí, pues que no esté manchado, güey. Y aparte, o sea, pues no somos homosexuales, o sea, no, no creo que tenga mucho sentido escribir algo así. Lo respetamos y lo queremos, pero no, no encajaría mucho con nuestro, nuestro perfil. Aquí hay un, una amistad tipo hermandad, entonces yo creo que va más por ahí. Pero mira, si a mí me hacen como Goku, que por cierto traigo una, una playera. A ti te late Dragon Ball, men. La pregunta ofende. De hecho, antes de grabar, no es mamada, acá tengo otra pestaña donde estaba viendo cuando Goku y Vegeta se transforman en Super Saiyan Blue. Bueno, a mí me mama, me mama Dragon Ball. Podemos ser un poco de Dragon Ball, si quieres. Estaría perro, estaría perro, sí, sí, claro. Hablar de Dragon Ball. Vamos con el siguiente, la siguiente pregunta. Dice Chafa. Chafa, sí se llama, Chafa Sonic. Dice, ¿qué piensas sobre la situación de Spider-Man Lotus? Bueno, pues ya había dicho que no iba a hablar al respecto, ya hablamos al respecto, pero pues yo creo que en resumen, desde mi punto de vista, Wardenway por lo menos tuvo la decencia de disculparse, la palabra con N, sobre todo en Estados Unidos. Ajá. Es muy, muy, muy crítico decirla, creo que ningún blanco de verdad debería de decirla, es un, todo un tema, todo un tema, pero si ya sabes que es un problema, ¿para qué decirla? ¿Para qué echas carriar? Eh, con el que tengo más problema es con Gavin, que Gavin tuvo problemas, no les quería pagar, por ejemplo, los defectos especiales, no les quería pagar, y creo que no les pagó a los artistas conceptuales, simplemente, porque él dice que deberían de estar agradecidos de trabajar por fin en un buen producto de Spider-Man, en resumen, creo que decía eso, creo que a Gavin se le fue la olla totalmente, sí es un excelente producto, porque se filtraron escenas de Spider-Man Lotus, los primeros seis minutos, pues una chulada, 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 no llega a ser algo profesional, pero es uno de los mejores fan films, vato. Su Duande Verde, la neta, está pa'l perro, no me gustó, por ahí se publicó una imagen, creo que tiene cara de migitorio, el Duande Verde, tiene la cara demasiado larga, la barbilla así, es como, no me gustó en lo personal, pero bueno, a Gavin se le subió, creo que también lo de John Watts, es bien sabido que yo no soy fan del trabajo de John Watts, pues sí, pero tampoco es para decir que es una mierda, güey, John Watts se toma la molestia, es como decir tú, pues algo te tengo que aprender, siempre hay algo bueno que tomarle a todas las, no creo que John Watts, hasta donde se ha demostrado lo poco mucho, no sea, o sea, más bien, no creo que sea una mala persona, y como para tomarle así la palabra, decir que es una mierda, sus películas a mí no me parecen una mierda, me parecen un producto digerible, pero no me parecen un buen producto de Spider-Man, pero Gavin sí la tiene cazadísima contra John Watts, y dude, que esto se filtre, siento hasta pena por John Watts, o sea, neta no se merecía saber lo que, lo que Gavin decía en sus chats privados, pero creo que a Gavin sí se le fue un poquito la olla, no debía de decir la palabra con N, porque también fue racista con la gente asiática, decía que tenían cara de comer perros, por ejemplo, que es un chiste recurrente, incluso en México lo dicen bastante, o sea, yo por eso no levanté el dedo así, ah, ese vato, ese vato, porque yo también he hecho comentarios muy pendejos en el pasado, de esa índole, no creo que estamos muchos de nosotros para acusarlos, pero sí se fueron a la mierda, y creo que en la mierda se van a quedar lamentablemente. Yo nada más, o sea, comprendo eso de que todos decimos pendejadas, yo también las he dicho, nada más que creo que aquí la diferencia es que son personas con las que estás trabajando, y merecen un poquito de respeto, güey. Claro, sí, es como si el día de mañana te enteraras que yo hablo de forma despectiva de ti, ¿no? Como de, ah, es que voy a grabar con aquel, no sé, por decirte una ofensa, que no es la forma en la que pienso, pero poniéndolo en contexto que te dijera, no sé, voy a grabar con aquel puto gordo. Imagínate, güey, o sea, yo cuando te he dicho eso. Me la acabas de decir, güey, chinga tu madre, pinche Peter Languila, güey. Pero no en la confianza, ¿sabes? No en la confianza de decir, ah, bueno, es que yo le digo así, no se enoja, ese tipo de cosas. Nunca te faltaría así al respeto porque eres mi carnal. No sé si, si por ejemplo, a ti te hiciera desconfiar de ti mismo, por ejemplo, el que yo te hiciera ver un defecto de ti, en el caso de que yo lo vea como un defecto. No sabes si por ejemplo el que me digas a mí, Peter Languila, que en este momento te digo, no me afecta para nada, pero por ejemplo que tú me lo dijeras, o yo me enterara que me dices así en chat privado, sería como verga. O sea, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? ¿Para qué ofender así a la gente? No sabes. Por ejemplo, no sé, digamos que yo a tus espaldas te digo así, o sea, si eres como de, ah, perro, güey, o sea, eso sí es ofensivo, güey. Claro. Bueno, ajá, sí, dale, dale, dale. Un punto a favor que tengo de Gavin, es que dice que muchas de esas cosas son Photoshop, otras no, él lo admite que unas sí, otras no, pero algo tiene de cierto, eso nunca debió de haber salido de ese chat privado, porque es un chat privado. ¿Está mal? Sí, pero ahí alguien no hizo las cosas correctamente al haber filtrado eso, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, es lo que opinamos, espero que el fanfilm de alguna forma, u otra salga, porque no son las únicas personas involucradas, las personas que hicieron mal, pero incluso miembros del cast, ellos ya no dieron su consentimiento para salir en la película, lo cual descontextualiza mucho la historia. Lamentable lo de Spider-Man Lotus, pero bueno, vamos a, con la tercera y última pregunta, damas y caballeros. No más dime de quién la busco, ah, muy bien, vamos, vamos con el primero que comentó, el Manu Morales, lo puedes checar, ahí en el tweet. Manu, 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 Manu Morales, ya lo vi. Ok. Cualquiera de las dos, no, no he leído ninguna, ah, creo que se copió mal, o no, sí, 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 hizo dos preguntas, la que quieras. A ver, aquí tengo esta que dice, ¿hay alguna película fuera de Spider-Man y de superhéroes que encuentran infravalorada o que no está tan pinche? Yo, la de Daredevil de 2003. Bueno, decía que no de superhéroes, pero, pero bueno, ¿hay alguna otra? No sé, no sé, a ver, que no esté tan pinche. Ay, güey. Creo que han criticado mucho la película de pequeños, bueno, en español creo que se llama Pequeños Guerreros, Small Soldiers, que es la de los gorgonitas contra un ejército, que son juguetes. Ok, 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 sí. Si la analizas, tiene muchas incoherencias, pero es una película, pues, entretenida, que al fin y al cabo, es la típica película de los domingos en el Canal 5, ¿no? A mí me gusta muchísimo y siento que, que a pesar de tener sus macroerrores, es muy divertida y está, se olvida que, a qué objetivo quiere llegar la película, que es simplemente entretener a, a niños y, y adolescentes. Creo que está infravalorada. Yo ahorita no, no encuentro una, o sea, una que se me puede venir rápido, creo que la película de Atlantis de Disney, porque no es una joya de película, wey, nada más que no tuvo la taquilla, no tuvo, o sea, tuvo mucha publicidad, pero por algún motivo no pegó lo suficiente, pero la historia detrás de la producción de esa wea, es, o sea, hicieron una, una obra maestra, wey, o sea, se mamaron haciendo Atlantis, pero desgraciadamente, pues, no tuvo el impacto. Regálame un minuto, voy a abrir rápido la puerta. Ah, claro, claro. Yo mientras aquí platico con la bandita, ¿cómo están muchachos? Entretenga ahí a los invitados, por favor. Aquí, aquí yo entretengo a los muchachos, ¿cómo están muchachos? A ver, miren, ah, bueno, les muestro que acá está la cajita del ser habitado, wey. Acá ya está todo listo, muchachos, fíjense, ya está todo listo. Fíjense que el eco sí me está molestando bastante, porque estoy, es que no sé cómo explicarles, recuerda la habitación original, que parecía nada más que eran como, era como un metro lo que estaba atrás de mí, pues acá creo que son dos, no son dos metros, o sea, está más para allá, entonces, sí, aparte de que siento muy vacío, el eco está muy cañón, y aún así, ya tengo aquí almohadas, tengo cobijas allá enfrente, cajas, según yo, para que no, para que me artigüe menos el sonido, si alguno conoce alguna táctica para disminuir el eco, porfa, le pido que la ponga en los comentarios, porque me van a hacer un gran favorzote. Se los verán, que sé cómo tienen una idea, y ya regresó el jovenazo, jovenazo, todo en orden. Yes, yes, todo chido, ya estoy de vuelta. Va, 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 ahora sí. Pues bueno, respondimos todas las preguntas, ¿no? Sí, bueno, las tres. Sigan preguntando en los próximos capítulos, no se agüiten banda, tratamos de contestarles, ahora sí que a todos, podcast a podcast, pero, pues no se puede, si no, nos aventaremos todo un video completo, puras preguntas, pero espero que nuestra plática, nuestras pláticas súper, súper casuales, les parezcan interesantes, y sigan este podcast, porque lo están apoyando mucho, de verdad, se los agradezco en lo personal, y yo creo que Emilio también se los agradece bastante el apoyo. También, eh, téngannos paciencia, ahorita, estas tres semanas específicamente, pues me agarró a Robby con exámenes, o con mudanza, o con todo, entonces por eso, no hemos podido respetar el día, que teníamos medio establecido, que era los viernes para grabar, y a veces incluso para subir, así que, espero ya a partir de la siguiente semana, de hecho, le puse ahí al, les dije a los muchachos de los comentarios, que si me hacen el favor de pasar tips, para disminuir el eco, me, me harían el más favor, el favor más grande de la vida. Entonces, estaría de juegos. Muchas gracias por escucharnos. Yo espero que, claro, claro, gracias a todos, un beso enorme, habrá muchachas que nos, que nos escuchen, yo creo que sí, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje? No sé qué porcentaje, yo por ejemplo, tú, te puedo decir que en mis directos, conozco solo a cuatro mujeres en mi chat, como de 150 personas que hay luego, entonces, jajajaja, pues bueno, abrazos y besos a todos en general, ¿no? Y espero que ya el próximo capítulo, pueda usar mi, mi Logitech. Claro. Se ve bien, yo espero que tenga un buen resultado, porque para eso la compré, y banda, síganme apoyando, simplemente ver los videos, con eso ya me apoyan, ver los videos del canal, para, pues que la monetización suba, y este agosto, poderme comprar esa PC Gamer, que el estimado Fer me va a ayudar a, a armar, para jugar Marvel's Spider-Man, que yo trato de, de que sea un monstruo, pero pues en medida de lo posible de mi economía, es lo que voy a alcanzar a comprar de aquí a agosto. Si me quieren apoyar, simplemente viendo videos, si quieren unirse como miembro, si quieren donar, está chido, si no, simplemente con ver los videos. Y pues unirme con el, con el buen Emilio, porque, hay muchos juegos que quedarían perros, tengo ganas de jugar Fall Guys, contigo, Fortnite, una belleza, Fall Guys, Minecraft, que también lo tenemos pendiente, tú me debes un Apex, perro. Apex, y hasta el Valorant, le podemos, a todo, a todo le vamos a entrar, vas a ver, la gente nos va a llevar a todos pinches lados. Ya estás, pero bueno, a ver, mi buen Uncharted, pues nos pasamos a retirar chicos, no olviden suscribirse a la Red Geek, para ver más capítulos del What If Podcast, y también el canal de Uncharted Robby, donde también encontrarán un grupo importante, de What If Podcast, y como cada semana, ya saben que pueden escucharnos, a través del YouTube, todavía tenemos pendiente, lo de subirlos a Spotify, pero ya lo iremos conversando, para que puedan tener acceso, a más plataformas, y puedan acceder, obviamente, a este hermoso audio, que tratamos de traerles, cada siete días, o diez días, depende de qué día se grabe, pero pues bueno, mi buen Uncharted, pues nos despedimos, gracias por acompañarme, como cada semana hermano. No, thank you, thank you a ti, por darte el tiempo, y, y pues nada, y pues pasarla bien conmigo. Sale muchachos. Muy bien. Pues nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, nos escuchamos después, hasta la próxima, bye bye. Bye. Bye.